Yo los llamé los guarros Libro del team, multiverso del terror, ya lo puedes comprar Les pides el enlace directo para comprarlo No te lo pierdas Muy buenas a todos chiquitas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a ver un vídeo de Wifi Porque no ha perdido el tiempo Ya ha estado ahí analizando la historia De Gartner o Bambam Y ha subido un vídeo de Gartner o Bambam 3 Toda la historia explicada Y como Wifi es mi youtuber de confianza para teorías Y historias, vamos a verlo A reaccionar y a ver que Se le ocurre que ha podido pasar aquí Bambam 3 finalmente ha llegado Totalmente Flipas La intro brutal como siempre Bien resumida Discusiones políticas entre Bambam y Stinger Flynn Aunque Stinger Flynn lo tiene dominado Con sus poderes Yo creo que tiene poderes telepáticos Pero Jumbo Josh cuando se pone serio Se pone serio, eh Descendiendo Gartner o Bambam 3 vuelve a comenzar con algunas imágenes Del momento en que todo el kinder Siempre Esto es mítico Siempre Estamos en la B La B El comedor Sí Dibujos 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 Ehh Ehh Buzelia Buzelia Los travisos Los travisos Yo los llame los guarros Son los traviesos Si no quieres unirte a nosotros En otras palabras Nos amenazan de muerte los muy Mientras el padre Mientras el padre explora el lobby Las cámaras de seguridad lo ven Y Bambam comienza a hablarle Mencionando que lamenta Haberlo golpeado anteriormente Confesándonos que es propenso A reaccionar de forma violenta Así que piensa que no deben verse de nuevo O podría volver a actuar feo Por lo que se cerró Mejor no metes en líos Agregando que este piso Fue el último que permanecía activo Antes del trágico evento Que inició todo Y los pisos de abajo Fueron cerrados desde hace mucho tiempo ¿Sabéis lo que significa Lo que acaba de decir? Que es lo que pasa en la historia Que el capítulo 4 Va a ser una maldita locura oscura Que te pasas O sea Todo esto hasta podría tener cierto sentido Porque eran pisos activos En los que los Científicos estaban experimentando Testeando a los diferentes Sujetos de experimentación Pero a partir de aquí A partir de Garterobaband 4 Esto va a ser una locura En las profundidades Por último le dice Que no sabe Donde tienen a los niños encerrados Pero si sabe Quien tiene esa información Demiéndolo así Al sector acuático Mientras buscamos Como llegar a esta zona Encontramos la nota De una persona En el kiosco de información Este menciona Que cuando fue al baño Y regresó Todos habían ido Y apareció el ave Mencionando que iban a mostrar A una pequeña criatura morada Probablemente Kite and Fiddles La persona dice Que no sabe Como el ave salió De su contención Pero si que sabe Que es su final Cuestión que para llegar A esta nueva zona Tenemos que encontrar Una tarjeta para ver El teleférico Buscando la cafetería Ya que según Todos tenían una Para moverse La Claire La Claire Que imagino Que defenderá Es que Stinger Flynn Es tan inteligente Que sabe hacerse El bueno Con los niños Para convencerles De que estén con él Pero realmente Quiere experimentar Con ellos Y precisamente Por eso Quiere echar Al padre De la guardería Creo que la señorita Maison Lo odia Por alguna razón El padre recoge Las llaves Y las tira Al depósito De basura Para obtener La tarjeta De los conserjes Al llegar Al sector acuático Tenemos que encontrar Una llave Para acceder A la zona De Stinger Flynn Y al conseguirla En un cuarto De seguridad Decidimos Investigar Un poco Antes de entrar Encontrando Un reporte Del caso 13 Hecho con genomas De medusas Humano Y gibanium Alias Yelizvich Que detalla Como este ser Comenzó a mostrar Signos de neuroactividad Al primer día De crear Muy inteligente Correcto Esto lo leímos Buen resumen Buen resumen Dormido Nos ha estado vigilando Eso de acercarnos El tentáculo Yo no sé Qué tipo De sustancia Tóxica Nos mete En el cuerpo Qué tipo De espora Alucinógena Pero Este está En el país De la piruleta Un Stinger Flynn Más pequeño Con una quemadura En su cabeza Y un solfión Más grande En el fondo Flynn le da la bienvenida Diciéndole que ese lugar Debía de ser su hogar No es oscuro subterráneo Revelándole Que en su mente Viene esta playa Cuando quiere recordar Porque lucha Pues su sueño Es sentir el sol Tocando su piel Y para eso Debe usar a los niños Probablemente Solfius lo convenció De dárselos Para que logren escapar Y que dejaran Al menos Un adulto vivo Y cuerdo Para que pudieran Regresarlo Así que en resumen Esta era la única Oportunidad del padre Para quedar con vida Y ver a sus hijos Regresar Hibaniun El padre parece Tener un recuerdo Experimente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el padre Tiene recuerdo De este experimento? ¿No es un recuerdo De Stinger Flynn? Que estamos Que le dice Que es nuevo Y debe ocultarse Porque ya vienen Y en un instante Desaparece Terminando el recuerdo Que es Es Lushelin Y es Flash ¿Eh? ¡Bum! Stinger Flynn le compartió El padre despierte En el hábitat Del Cherif Toaster El cual tiene una misión Como las de Opila Y Stinger Flynn O sea Encarcelar 10 criminales O sea Cubetas con ojos En la prisión del Cherif Aquí podemos encontrar El cuarto del jefe Que se especifica Que no es Mandón Además de tener Un botón secreto Que permita acceder A una cinta de video Donde se ve a un sapo En un cuarto Saltando de un lado a otro Al terminar los desafíos De esta área Hace que la puerta Se abra permitiendo Que salga Con esto Bambán nos vuelve a hablar Pero menciona Que lo que pasó Fue un truco De Stinger Flynn Pero la puerta De una nave Está abierta Por lo que antes Tenemos Un truco De Stinger Flynn Es que Que clase de sustancia Este estupefaciente Nos ha metido En el cuerpo Y por cierto Si entras a esta puerta Mueres Que lidiar con él Al dirigirnos Al sector médico Para el plan de Bambán El padre encuentra Otro reporte Que menciona Que Bambalena Fue creada Para calmar a Bambán Pero al no resultar Decidieron inyectarle Givanium modificado Para reducir Sus capacidades cerebrales Lo que provocó Que fuera víctima De sus instintos primitivos Cambiando su aspecto Por completo Creando justamente Lo que querían evitar En el sector médico Solo había una puerta abierta Y Nafnalena Parece estar en ella Bambán cuenta Que tenía la teoría De que Nafná Era tan agresivo Debido a su soledad Y Nafnalena Podría ser la solución Para evitar esto Pero justamente Todo el Kinder Colapsó Mientras le hacían La cirugía A la Nafnalena Por lo que Lo curioso es No pudieron terminar A Nafnalena Pero los niños O alguien Habían dibujado A Nafnalena En el comedor O sea Ya había un dibujo De Nafnalena Resumen Inyectar a la pobre Con las mezclas De Givanium faltantes Para terminar Su transformación Abriendo su blocker Con un disquete de sonido E inmediatamente Después vemos A Nafnalena Mirando Y yo te he visto Y pues al reproducir El disquete En la zona acuática Se cierra las puertas Apareciendo en las pantallas Un signo de admiración Anunciando el llamado De las arañas Y aquí vemos El encuentro De los Nafná Quienes se comienzan A observar Tal vez que se agradan Y van colgados Del techo Una danza romántica Un viejo amigo Un viejo amigo Otra vez Problemas internos Esta es la escena Más random Que te puedes imaginar Yo creo que nadie Se podría esperar Ni en mil años Que hubiera una escena De Stinger Flynn Conduciendo un coche Con Opila Bambam Captain Fiddle Y Nafná Corriendo detrás Mioneta Que vimos en el hogar mental De Stinger Flynn Quien va conduciendo Opila de Copiloto Y Bambam Junto al Captain Fiddle En el asiento detrás Al lado del padre Además de que Nafná Va justo detrás de ellos A toda velocidad Al parecer Querían ir a la playa Pero tal parece Que se han perdido Y decidieron poner Un poco de música Para el camino Y a todos parece gustarles Pero desgraciadamente La pelea entre Stinger Y Bambam sigue Hasta que decide Voltear a ver directamente Bambam Para que se calle De una vez Pero terminan chocando Después de esto Regresamos al recuerdo De Stinger Flynn Justo después De que Slow Saline Se fuera Este va hasta el cuarto Donde vimos Salir Opila Por cierto Que es Que es ese brazo Es No lo ha mencionado No se que puede ser Si es un brazo De un Captain Fiddle O que puede ser Después de que Slow Saline Se fuera Este va hasta el cuarto Donde vimos Salir Opila En el capítulo pasado Y debe resolver Un acertijo Un tanto más difícil Que el del cañón Y al pasarlo Llega a un cuarto Lleno de Gibanium Siendo así Como descubrimos Un poco de su historia Tras esta escena Y está en una mesa Con Bambalena Y NamNap Ella le dice Que este último No es muy conversador Bueno Le ha tenido que meter Un puñetazo Y un boyos a NamNap Que lo ha dejado Medio tonto Que por cierto Una de las notas No se si Wisi Lo va a decir Leíamos Que Jumbo Josh Cree que es Que está jugando Como si fuera un niño ¿Vale? Que Jumbo Josh Los tiene los tres atrapados Ahí vigilándolos Pensando que son algo así Como sus juguetes Por lo que podrán moverse Siempre que dejen todo igual Cuando este regresa a vigilar Además de enseñarnos El salón super secreto De Jumbo Josh Donde vemos la cara De varios Jumbos Con lentes negros Sea como fuera Al activar varios botones Bastante difíciles de alcanzar Logramos conseguir Una tarjeta verde Con la que abrimos la puerta Y apagamos la luz Para escapar A pesar de que Bambalena Va detrás del padre No le hace daño Y toma el ascensor Con el que llegó Para regresar así Al piso de arriba El padre aprobó Y no lo dice Porque tienes que Como subir Tienes que subirte al ascensor Si no te subes al ascensor No te lo dice Te dice que se va De nuevo a dar clase A la cuarta lección Y que no te la pierdas Aprovecha para ver Las cintas que había encontrado En una Parecía haber un Captain Fiddles En el patio de juegos Del kinder Junto a una niña Es un Captain Fiddles Con una niña ¿No? Con Claire Además de uno de Bambalena Sentada en una celda Con la cabeza agachada Tras esto Es que vamos Al único sector Que nos faltaba El progresivo Al entrar Vemos un moral de Tarta La versión Cian de Opila Tarta 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 a ver De la misma manera Además de encontrar Un reporte del caso 13 A quien le presentaron También al donante De su genoma humano Y a diferencia De Bambano Bambalena Que sufrieron un colapso Cuando hicieron este procedimiento Stinger Flynn Dijo tranquilamente Que era consciente De ello A pesar de haber descrito De igual forma Un dolor inmenso Y constante En su interior Compartiendo atributos Similares con el crecimiento Corporal Y las venas grandes Mientras que los científicos Se preguntaban Se preguntaban los riesgos De presentar un caso Así para los clientes Y pues después de resolver Las matemáticas De Opila y Tarta Conocemos a Mr. Kabup Ban Quien dice Sé tu mismo No importa el costo Por favor Un carrito Pues usaba los sombreros De Bambano Copiando todo de este Pero como no tenía Sus sombreros No se podía activar Así al final Encontramos a otro reporte Del caso 13 Destacando su capacidad De hablar con fluidez Además de no tener Propensión a la hostilidad Injustificada Si no se cuenta Las picaduras accidentales Que podía dar Junto con que Si se le provocaba O no se responden Sus preguntas Se puede volver agresivo Pero nunca usa Violencia excesiva O llega hasta la muerte Así que se estaban Planteando traerlo El día de traer A un amigo Junto al caso 12G Tras seguir avanzando Encontramos dibujos Dando instrucciones Para enfrentar Un ser extraño Al llegar a una zona Con el abismo descubierto Vemos a que se refería Una especie De tortuga dinosaurio De dos cabezas Aparece Y trata de acabar Con el padre Usando la larga lengua De la cabeza izquierda O avanzando escupitajos mortales Con la cabeza derecha Pero al seguir La secuencia de los dibujos Y darle de comer cohetes A este ser Logramos sobrevivir A la encuesta Detrás de este Se encontraba Una vieja imagen En la que parecía Estar solfius Y un ser mitad verde Con morado Como si de las mascotas Anteriores Tratara Quienes terminaron Enviando al abismo Pensando que jamás Regresaría Desechos Desechos Tras mirar un poquillo Es aquí donde encontramos Los sombreros de Mr. Cabo Y al ponérselos Este comienza a funcionar De sus altavoces Que tenía por la mano Salían frases copiadas De Bambam Las cuales repetía Constantemente Como si de un remix Se tratara Pero al avanzar con él Llegamos junto con un bebé opila El cual está siendo resguardado Por Pila y Tarta Pero al activar El jumpscare de Mr. Cabo El bebé comienza a correr Dejándose atrapar Por el padre Lo que provoca Que Tarta salga a toda velocidad A protegerlo Pero el padre Consigue saltar a su espalda Y domesticarlo Tarta si nos lleva Junto con Opila Y dejamos al Opila bebé Con el Opila rosado Activando un interruptor Que llama Stinger Flynn Si, el timbre El timbre Mi hijo Pues no cree que los impulsos Paternales lo hayan hecho Diciéndole que Bambam Es quien lo ha estado ayudando Dándole falsas esperanzas Cuando lo único que quiere Son páncreas Pero Stinger Flynn Lo atrapó Y este le ayudó enormemente Revelando información Muy importante Es raro La obsesión de Bambam Con el páncreas Tiene que ver Algo de su genoma De su ADN Extraño Pues ahora sabe Que cuando su turno llegue Evitará convertirse En lo que Bambam Se convirtió Al perder su inteligencia Siendo justo en ese momento Que Bambam pierde el control Y se lanza contra el padre Tarta y Opila Que en eso Huyen a toda velocidad Atravesando diversas puertas Hasta llegar a un lugar de escaleras Donde parece no haber escapatoria Bambam llega Y dice que el olor De su páncreas Siempre lo atraerá Pero del fondo oscuro Aparece el bueno De Jumbo Josh Mientras Tarta sube la escalera Para ponerse a salvo Cuando están cara a cara Aquí se confirma también En el capítulo 1 Cuando Jumbo Josh Se sube al ascensor Es porque nos ha detectado Y quiere jugar con nosotros Luego se mete un buen porrazo Pero simplemente Quería jugar con nosotros Y luego cuando Nos persigue con Bambalina Al final del capítulo 2 Es porque realmente También quiere jugar con nosotros Bambam se lanza su cuello Pero Jumbo Josh Logra quitárselo Tirándolo al suelo Y golpeándolo Cuando parece que le va a dar El golpe final Llega Stinger Flynn Esto es en plan película Pero Jumbo no se deja Y lo enfrenta cara a cara Tirándolo al suelo Enseguida se lanza Tarta A la lucha campal Pero a qué pin Se tiran los pájaros ahí Este es buenísimo Bueno 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 Porque es ya Eso es así Está confirmado Bien pues esta ha sido La historia de Gartenon Bambam 3 En definitiva El que más cosillas Nos ha revelado hasta ahora De la historia Y los misterios Detrás del jardín Como se imaginarán Se vienen varios videos Del juego al canal Como las encuentras Curiosidades Teorías Secretos Análisis Bien bien Lo veremos Ya sin más que decir Y esperando que Me piro vampiro Me piro vampiro Vale efectivamente Este era un vídeo inicial Con lo que es la historia Meramente jugando al juego Sin ningún tipo de extra Sin ningún tipo de easter egg Sin ningún tipo de teoría Como ponía toda la historia Explicada Yo pensaba que se iba a meter ya Con los easter eggs Los nombres de Tamapaki Y Paki Paki Y Papi Chulo Y Papi Chulo Ven a mí Ven a mí Yo creía que se iba a meter Con todo eso Que se iba a meter también Con el tema de De la sala Secreta Donde se veía El último vídeo El audio de Zolfius Es que han pasado tantas cosas Que me explota el cerebro Pero bueno Imagino que va a seguir trabajando En los próximos vídeos Los veré A ver si son interesantes Desde luego Este a modo de resumen Está muy bien Así que lo vamos a Dejar aquí como reacción Gracias por hacer el resumen Espero vuestros me gustas Por supuesto El vídeo de Wifi En la descripción Siempre créditos a los creadores Y nos vemos en próximos vídeos A seguir disfrutando De Gartel Mamban Hasta la próxima Chao